En una de esas En una de esas Nos arriesgamos y sentemos juntos Al vecino Te he puesto por tu corazón Que siempre has sido mío Yo me la juego No me da frío En una de esas Puedo ser yo el gran amor Por el que rezas Ese voleto ganador Por el que sueñas Hoy es el día Puedes saberlo Si tú me besas En una de esas Soy el incendio Que tu cuerpo está esperando Yo pongo el fuego Tú me dices ¿Cómo y cuánto? En una de esas Tienes sus ojos Enamorarnos En una de esas En una de esas